¡La SACHA CHINARASHA! Leono, ¿qué es lo que haces ahí parado? Aún faltan 5 kilómetros por recorrer. Lo sé. Entonces, ¿sabes lo que eso significa? Sí. ¿Y? ¿Acaso te rindes? No, yo no he perdido hasta que tú ganes, Chitara. En ese caso, ya casi anochece, Leono. Sí, acabemos. Uno, dos, tres, ¡ahora! Que conmigo nadie puede, y menos tú. ¡Va aaa�ón! ¡Hauré! ¡Acarina! ¡Y сыng! ¡Gracias por ver el video!